bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano de quantum theory se trata de un bono de bienvenida muy interesante el cual nos va a dar entre 3 y 250 dólares en alguna acción de forma aleatoria o también directamente en bitcoin o en ethereum antes de nada y como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de gana dinero en internet encontrarás muchas otras aplicaciones las cuales también tienen bonos de bienvenida muy interesantes fáciles y seguros para reclamar todo lo que encuentres en nuestra web está testeado y verificado por nuestro equipo entre ellos tenemos la reactivación del código de nexo en el cual te va a regalar 25 dólares totalmente gratis en bitcoin también tenemos al trade republic que hoy justamente nos ha llegado el mail indicándonos que tenemos la nueva promoción de 75 euros totalmente gratis te dejamos el vídeo por aquí arriba pero mañana mismo vamos a actualizar este vídeo porque esta promoción es por tiempo limitado y son 75 euros totalmente gratis de forma súper sencilla los pasos son exactamente los mismos que explicamos en este vídeo que encontrarás en nuestra web one theory es una plataforma de trading sin comisiones en la cual vamos a poder operar directamente desde el navegador web también tenemos la aplicación para app store o para google play y nos ofrece distintas herramientas financieras tenemos cripto monedas acciones futuros etcétera tenemos mucha variedad y sobre todo es una plataforma con mucha liquidez y muchísima transparencia y cuáles son los requisitos que necesitamos para poder llevarnos el bono de bienvenida 1 registrarnos con el código que estás viendo en pantalla 2 completar el caic 3 depositar un mínimo de 50 dólares y por último el número 4 tener los 50 dólares por un mínimo de 90 días dentro de la plataforma de quant fury así que para crear la cuenta abajo tendrás el enlace de registro debes pulsar en esta opción de registrarse y a continuación te va a pedir tu número de teléfono te llegará un sms debes introducir el código y le das a sing up a continuación debes ir rellenando todos los datos que te vaya pidiendo y en este paso importantísimo e imprescindible introducir el código que estás viendo en pantalla para recibir la recompensa es muy muy importante te lo dejaré también abajo en la descripción del vídeo y ahora ya si por último le decimos que no somos residentes en canadá o en eeuu y le damos a continuar iniciamos sesión en nuestra cuenta y en esta pestaña que tenemos en el menú superior tenemos la opción de recompensas clicamos en esta opción y como puedes ver yo ya tengo tres recompensas pendientes porque compartimos esta aplicación a través de nuestro canal y grupo de telegram el cual te invito a que nos sigas ya que muchas veces compartimos oportunidades siempre que no nos da tiempo a realizar un vídeo y demás para que de esta forma la comunidad también pueda beneficiarse de todas las promociones que vamos testeando y verificando tal y como puedes observar las recompensas que tengo son de dos acciones y también tenemos un poquito de ethereum en total tenemos 48,25 dólares en recompensas si clicamos sobre la opción de ethereum nos dice exactamente cuál es la cantidad de ethereum que tenemos en nuestro balance y también si queremos obtener esta recompensa tenemos aquí esta pequeña pestaña nos pide que seleccionemos un método de financiación de la cuenta para ello tenemos la opción directamente con criptomonedas o también con tarjeta de crédito o débit nosotros lo vamos a hacer directamente con criptomonedas y justo al seleccionar esta opción tenemos que pasar el caice nos dice que en menos de dos minutos lo tenemos listo es francamente muy muy fácil tenemos todas estas criptomonedas disponibles para poder depositar fondos en nuestro caso lo vamos a hacer en solana ya que las comisiones son bastante económicas y en la parte inferior nos indica la cantidad que deseamos depositar no son mil dos mil seis mil dólares sino que es la cantidad total que nos van a dar en función de esta cantidad que tenemos aquí abajo que son 50 dólares es decir si queremos operar en futuros o en cualquier otra acción en las cuales nos van a prestar dinero para poder hacer margin trading y demás con 50 dólares tendríamos hasta mil nos va indicando en función de la cantidad de dólares que depositemos hasta cuánta cantidad nos darían para poder hacer trading nosotros no vamos a hacer trading ni margin trading ni nada de esto únicamente queremos nuestra recompensa es posible que sí que hagamos un poco de trading únicamente para tener una buena entrada y una buena salida del mercado como siempre esto no es consejo de inversión y nada por el estilo pero nuestro principal objetivo es llevarnos la acción o las criptomonedas totalmente gratis así que nada le damos a solana seleccionamos la cantidad de mil que son 50 dólares lo que vamos a depositar esta cantidad en solana son 1.1 así que nada le damos a continuar y nos ha generado esta dirección que tiene una duración de una hora para que enviamos la cantidad de solana y bien para fondear la cuenta de quanfury vamos a utilizar el exchange de bit to me si no conoces este exchange te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos cómo crear una cuenta además te vas a llevar 5 euros totalmente gratis por realizar tu primera compra de 100 euros o más en cualquier criptomoneda así que nada le damos a enviar y nos va a preguntar cómo lo queremos transferir nosotros queremos hacerlo a una dirección de solana ya tenemos seleccionada y en esta pestaña debemos pegar la dirección que nos está dando quanfury la copiamos volvemos a bit to me le damos a la opción de pegar y a continuación debemos introducir la cantidad de solana que deseamos enviar la tenemos aquí directamente también para copiarla y pegarla directamente para que no haya ningún tipo de duda le damos a enviar aceptamos introducimos nuestro código de verificación esto es muy importante siempre para seguridad y la operación ha sido realizada con éxito y bien volvemos a quanfury y en la opción de cuenta aquí podemos ver nuestro solana depositado justamente ha bajado un poquito el precio tenemos 45 dólares pero entiendo que estamos cualificando porque en el momento que realizamos la transferencia sí que eran 50 dólares pero es que precisamente justamente hoy hemos tenido este pequeño pico hacia abajo un 8% abajo por lo tanto entiendo que sí que estamos participando de todos modos para asegurarte procura mandar un poquito más manda 60 70 dólares por si acaso y de esta forma te garantizará recibir la recompensa tenemos aquí el poder de trading podemos tradear hasta mil dólares también como ya habíamos indicado anteriormente y la cantidad de solana que tenemos en nuestro balance que pasa que esta cantidad no podemos moverla durante 90 días debemos dejarla ahí tranquilamente para cumplir los requisitos que de esta forma nos den los bonos de bienvenida y ya por último para ir finalizando si quieres ganar dinero extra con la aplicación de quanfury puedes ir directamente a la pestaña de recompensas y compartir tu código de afiliación con tus amigos familiares o con la persona que creas que le pueda interesar esta aplicación si no sabes muy bien cómo explicarle los pasos que debe realizar puedes compartir este vídeo con tu enlace de afiliación y de esta forma os beneficiaréis tanto tu amigo como tú lo único que te pido es que te dejes un buen like y te suscribas también que me dejes un comentario si te ha gustado y te ha servido esta información poco más que añadir hasta aquí el vídeo para ir finalizando me gustaría recordarte que estamos colaborando con calpa asesores son una asesoría fiscal especializada en criptomonedas en españa más concretamente en valencia tendrás la página web abajo en la descripción del vídeo en ella encontrarás toda la información servicios contacto etcétera de hecho hace unas semanas realizamos un vídeo con miguel almodóvar el ceo de la compañía te lo dejamos por aquí arriba en el cual resolvemos a grandes rasgos cuáles son las dudas básicas de cualquier inversor en criptomonedas en españa ahora y así espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto no no